Se vamos a hacer un poquito de spawn kill A esta si la hago lo siento mucho Pero le hago todo muy bien Soy demasiado inteligente para esta gente Ay, ay, mira cabrón Ese la llevo eh gente Como los baiteo eh Que amanezco, que no Que voy, que vengo Me reproduzco en tu cara chaval Amigos, estamos en la cuenta de Ranked Permadeet Y hoy os voy a enseñar Una repetición de una de las partidas que veréis En el día de mañana En la que fue una locura la verdad Mira que prácticamente no se cortaban en nada Pero no me di cuenta hasta la tercera Cuarta ronda de que eran hackers De que eran cheaters De que les gustaba ver a la gente a través de las paredes Así que amigos, vamos a cazar A estos hackers Pero no en este mapa porque no es este mapa Me he confundido, vaya Este si que es Amigos, vais a ser vosotros los que vais a intentar Descubrir quienes de ellos llevan Trampa, yo tengo que decir Que creo que todos van con Digamos, van juntos Todos van en equipo Pero llega un momento en el que creo Que simplemente se aburren Dicen, vamos a acabar con esto ya Vamos a hacer todo esto Lo más rápido posible Eso sí Creo que intentan disimularlo bastante bien Pero bueno Amigos Yo era para aquí el Caiz Estaba con otros dos españoles en el equipo Que en este caso son Wave y Santos Y hay una historia bastante graciosa En esta partida Y es que Por culpa A esto que ocurre Gente De que obviamente Pues las rondas Se pierden muy rápido Porque empezamos a morir Todos demasiado rápido Wave y se cabrea Me dice O dice Diftin Como diciendo pues eso Que vaya mierda el equipo de la tocada Es como Chicos Yo no tengo la culpa Me dice NPC Luego le empieza a contestar Me deja de hablar Resulta que el tío me conoce Y Eureka Al final de la partida Me invita a jugar Pero bueno Vale Vamos a ver por aquí Esta primera ronda Vale Vamos a verla Al completo Para que veáis vosotros Todo lo que ocurre Vale Aquí este no hace nada No hace nada Vale Aquí web se carga A este tío Que era justamente Glass Vamos a ver justamente Glass Que es lo que ha pasado Porque ha muerto Vale Bueno aquí ya vemos Algo sospechoso Para empezar Que cojones hace Un Glass Rusando para la mitad del mapa Porque si Vale Pero además el solo Bueno el solo no Porque van dos Justamente son Milena Y NR73 Los dos que van Puseando Este va por aquí Pero no han droneado nada Pero nada Estos van a tope Tanto este Como este Vale Vaya Se le pega También te digo Le pega igualmente A ver que ocurre Por aquí Vamos a ver a esta Ash Que llega justamente A este momento A esta posición Se está apuntando ahí ¿Por qué? Pues no tiene mucho sentido Pero bueno Así ya A primera vista Gente ya habríais adivinado Quienes son los cheaters ¿Vale? Obviamente de momento No han hecho nada descarado Simplemente han sido Detallitos ¿Vale? Han sido cositas Le falla todo Le falla Y aquí Lo matan Es decir Que los cheaters Son bastante malos A ver Son bastante malos No tienen Hacks Que les Hagan ser Inmortales ¿Vale? Es decir Hay una clara diferencia Entre estos cheaters Y cheaters Que llevan Wallhack Y un cheater Es decir Un jugador Que tenga Wallhack Se le puede matar Igualmente Como si fuera otro jugador Es algo Talmente digo Algo más complicado Tal y cual ¿Vale? Que es un jugador normal Porque al final Te está viendo a través De las paredes Pero hay que decir Que eso ¿Vale? Que al final Este cheater O estos cheaters No son iguales Que esos que llevan Un aimbot ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque una persona Que lleva aimbot Y que por ejemplo Tiene las armas automáticas Y tiene el autolog Creo que se llama así La verdad Cuando te activas El autolog este Lo que ocurre Es que literalmente En el momento Que un enemigo Pasa por la anteciudia Se activa solo el gatillo Dispara solo Y mata solo ¿Vale? Contra eso Es bastante más complicado Matar Sin embargo Contra una persona Que lo único que hace Es tener visión Bueno solo Visión a través De todas las paredes Eso es más sencillo ¿Vale? Porque he visto comentarios De cojo Sobre todo un chaval ¿Vale? Que bueno Me echaba en cara De que él era muy bueno Y que por eso era Un champion Un KD positivo Porque él Mataba a los cheaters Digo a ver Digo estos cheaters Son más fáciles de matar Un cheater con Inbox Con Autolock Y con toda esta mierda Suerte No vas a hacer nada Contra ellos nunca ¿Sabéis? Porque no tiene sentido Amigos Sigamos observando Tenemos Bueno voy a decirlo por aquí ¿Vale? Son dos tíos Al menos los que llevan trampas Es el NR73 Que es este tío ¿Vale? Ahora vamos a ver como Se ha metido para la izquierda Como se verá Que se ha metido justamente allí Ahora se van a hacer como No dan ni una Sabe que se ha metido a la izquierda Porque manolete Vaya Eres muy bueno Aquí tenemos a Milena El otro que está por aquí A su bola ¿Vale? Como veis Lo he hecho No va a dronear absolutamente nada No va a dronear absolutamente nada Vale Por eso habéis visto Que está muriendo la gente Los primeros segundos de la ronda ¿Vale? Aquí ya empieza todo como a Hostia Se han pasado 40 segundos Han muerto dos defensores ya Este tío está aquí Por eso Este se está quitando vida Porque no sabrán Que hay que quitarle los alambres Le suda la polla Como estáis viendo La verdad O sea para que vosotros veáis como los cheaters Que se acaban de dar cuenta De que los alambres quitan vida Mira como se ve que está esa Ahí He arruinado un barco Aquí como acabáis de ver Ha pasado el minuto Ya han muerto tres personas Yo soy esta persona que está aquí Aquí tenemos a otra persona El corriendo principal Ha intentado disparar Al que ha pasado La hiana Creo que ha sido Pero ha fallado Aquí llega un pecado Mira muero yo Y ya veréis si por qué han muerto Vale y aquí diréis Bueno vale No ha ocurrido nada como tal Es en esta ronda cuando ya es como Oh yes A ver Y aquí Es cuando Wave 13 Dice como Difting Como diciendo Joder es que no haces una mierda A ver personalmente Te pones a ver ahora Por qué ha muerto todo el mundo tan rápido O sea Si os habéis dado cuenta Yo he muerto En la primera no muero En la segunda He muerto Porque nos hemos quedado Dos para cinco En cuando aún quedaban Dos minutos de partida Pero mira como están todos los drones Hay todos los drones Un drone Dos Tres drones Están todos Este está afk 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 Este es el único que se está moviendo ahora Y este está afk aquí En fin amigos Que comience la cacería Vale Vamos a ver aquí Que por cierto Van todos aquí Vale Casualidad Lo dudo Va por aquí La hiana Va por aquí El otro Tira el pepo Para adelante Aquí ha sido cuando ya he dicho Tío Me ha hecho lo mismo Me quiero quedar con un tubarán Una posición Que bueno Que me gusta defender Me voy a quedar allí A morir Es que mira lo que ocurre aquí Claro y dices Joder Que culpa tiene el Capcan De que literalmente Se tire a los pies De una escalera No le escucho en absoluto Esta hiana Y esta hiana Y esta hiana Le digamos literalmente Le salga haciendo pirifar Joder No tiene culpa ninguna La verdad Dos minutos treinta Ya han muerto dos personas Es decir Acaban de pasar 27 segundos Y ya han muerto dos jugadores Vamos a ver que es lo que ha ocurrido Para que este matara a otro Vale Ya hemos visto que la hiana Se ha metido directamente A por ese de aquí Como veis Sabe que ese tío está aquí Pasha 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 Tira el pepo ¿Por qué? Porque Manolete Vamos a ver donde está la amiguita Toma Galletón que le pega aquí El santo Muy bien hombre Un escopetazo Va a pegar a mi pana De hecho Santos y Boy Son los dos españoles ¿Vale? Aquí me mata No recuerdo Ah si Bueno Estaba yo en otro lado Que me traigo Vaya Vaya también tuve Vamos a ver como juega aquí Milena Milena bonita Sabe que lo tiene ahí metido Venga como se acaba a salir Hola Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y ya el último Pues el último ¿Dónde estás? Ah vale Venga Vamos a ver ¿Qué tal? Nada Si sabe que va a bajar Ni para aquí Perfecto Y muere Ya en esta Cuando llega ya La hora de la defensa La hora de Pues decirlo La hora de que ellos defiendan Pues aquí ya no se corta En absoluto ¿Vale? Y ya esto ha sido un despropósito Porque esta ronda anterior Si quitas lo de ahí en la IANA ¿Vale? Que literalmente Le hace prefire a un tío Tirar el suelo Que no ha podido escuchar en la vida Porque es imposible que haya escuchado No había nadie droneando De hecho ya van haciendo un ruido del carajo Desde que han empezado Dices Vale bueno Quitándolo de la IANA No bueno No ha habido nada raro Aquí Vais a ver que literalmente Nadie hace absolutamente nada ¿Vale? O sea Si que es cierto que dos de ellos Si que juegan Que son el Este Y el Goat No Son este y este ¿Vale? Aunque este se pega Dos horas para ahí siempre Porque es que Tengo que decir que esta repetición Me la vi justamente ayer Pues tenía dudas la verdad De joder ¿Qué ocurre aquí? Por cierto Si os da cuenta Mirad que skin lleva a este tío O sea Este Uno de los hackers Porque lo he dicho Son dos El NR.73 Y el Milena F421 Son los dos hackers ¿Vale? Siempre cinco firmados Mirad que skin lleva Esta es De Pro League Del año Uno O año dos Esta actualmente no está bien En el mercado ¿Cómo ha conseguido esta skin? Pues una de dos O ha podido desbloquear Todo el Mercado Todas las skins O A saber Y este 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 tiene otra skin Y por supuesto Si nos ponemos a buscar A estos jugadores En traqueadores De estadísticas y tal No vamos a encontrar Absolutamente nada ¿Vale? Porque ambos tienen El modo streamer Etc En fin Vamos a ver Que es lo que hace esta gente Y porque aquí ya dije Tío Que aquí es cuando El otro jugador Me dijo NPC Porque Vais a verlo De hecho Vamos a verlo Eso es una locura La verdad Me parece una locura La verdad Vamos a ver primero Mi punto de vista ¿Vale? Vamos a ver primero Mi punto de vista Vamos a ver primero Todo esto así ¿Vale? Vale 4 para el versus 5 En 15 segundos Aquí bueno Aquí estáis viendo Que lo he tirado Vale 3 versus 5 2 versus 5 En el minuto 2 64 1 versus 5 Acaban de morir Todos en 27 segundos Aquí es cuando digo Tío Lleva mierda Literalmente El otro me dice NPC Digo sí Vale No pasa nada Vale Vamos a ver la ronda Desde el principio Vamos a ver Que es lo que ha ocurrido Para que en 27 segundos Se han envuelto Se han envuelto Absolutamente Todo el mundo Y como posible ¿Vale? Tenemos a este tío Haciendo aquí los agujeritos Para poder disparar Y así ¿Cómo decirlo? Que sea menos evidente Menos cantoso ¿Vale? Tenemos a este tío Que está por aquí tranquilamente Va a hacer escoque Como veis Espera que venga este tío Espera que venga este tío Como veis Solamente tiene Aquí ya le he quitado vida ¿Vale? Como estáis viendo Solamente tiene Wallhack No tiene aimbot ¿Vale? Sabe que viene otro más ¿Por qué? Porque sí ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Vale? Hay otro más Voy a esperarla a tope Aquí le pego yo desde allí No se da cuenta Vuelvo a pegarle Yo no sé obviamente Que lo he tirado al suelo ¿Vale? Pues yo estaba haciendo prefer Y aquí yo digo ¿Cómo cojones? Digo Si sabe que le estoy disparando Porque le estoy disparando Un agujerito ¿Cómo es posible que ese tío Siga ahí? ¿Vale? Una de las cosas Que a la gente Muchas veces Le extraña De cuando cazo a los hackers Es Caramelo Si no ha hecho nada O si no se ha visto Que haya hecho nada ¿Por qué sabes que ese tío es hacker? Os doy un consejo ¿Vale? No os fijéis en lo que hace Si no fijaros en lo que no hace un hacker ¿Por qué? Porque aquí ¿Qué es lo que ha hecho? Ha abierto simplemente Un agujerito tal Para disparar a través de ellos ¿Vale? Pero ¿Qué es lo que no ha hecho? Una persona normal Lo que hace Una vez que le disparan Desde el spawn Hacia la posición Donde le están haciendo O donde le están haciendo spawn kill Lo que hace es Irse ¿Por qué? Porque vale Ya me han descubierto Me voy de aquí Y me van a matar Este tío Si os había dado cuenta No se ha quitado Hasta que ha matado a uno Y no se iba a quitar Hasta que matase a ese Pero por suerte Lo he disparado Y se ha caído al suelo Por eso os digo de No os fijéis En lo que haga alguien Si no fijaros en lo que Deje de hacer ¿Vale? Lo que no haga Mejor dicho ¿Vale? Vamos a ver en este caso A Milena Que es lo que ha hecho Están justamente Estos dos aquí Aquí se cargan estos dos Luego este por aquí Donde está el Goat Más de ahí Vamos a ver este de aquí Este creo que no llevaba nada ¿Vale? Creo que no llevaba nada Está mirando ahí Hacia arriba Más de aquí A este Y aquí ya Lo típico Vale Ahora algo muy curioso De aquí Para seguir lo dicho Demostrando Más de lo mismo Que lleva mierda ¿Vale? Porque siempre hay gente Que dice Y que jura Que esta gente No lleva nada Es justamente Estar aquí ¿Vale? Sabe que estoy arriba ¿Vale? Porque justamente allí Bueno, vale Mira como sabe Que ahora mismo me tiro ¿Qué sentido tiene eso? ¿Vale? ¿Qué sentido tiene De que justamente O sea, vamos a poner esto En cámara lenta Para que os deis cuenta ¿Vale? ¿Qué sentido tiene? ¿Vale? De que en el momento Vamos a ponerlo aquí 0,5 Sabe que estoy allí ¿Vale? Pese que he os visto Muy pequeñitos Ve prácticamente nada ¿Vale? O sea, tened en cuenta Que él está viendo esto ¿Vale? Él ahora mismo Hace flick A la derecha Justamente haciendo Yo estoy Pero ¿Qué ocurre? Que aquí Vale, yo ya me estoy Cayendo Yo ya me estoy tirando ¿Vale? Y es aquí justo Cuando él se pone a disparar Pero yo tengo La buena fortuna Que justamente En ese momento Me agacho ¿Vale? Como vais a ver Justamente por aquí Yo aquí me tiro Me agacho Mientras Miro con la cabeza Hacia abajo Para exponerme Lo menos posible ¿Vale? ¿Vale? Y está hasta aquí Esto Está al 50% De su velocidad ¿Vale? Es decir Que estos tíos Ahora mismo Han querido matarme Pero no son capaces Porque Soy una máquina ¿No? Vamos a ver A Vale Este me dispara aquí Este no A priori Creo que no lleva nada La verdad Creo ¿Vale? Tenemos a Este que va volviendo Sabe que está en ese lateral Mira esto Mira el tío Como sin saber Que voy a aparecer Por ese lateral Como se piensa Como él está viendo Justamente Esta pared de aquí Digamos Estos barrotes Se piensa que Ese es el fin De la pared ¿Qué ocurre? ¿Ves? Que me hace prefire Vuelve a hacer aquí Y me hace Me vuelve a hacer Otro prefire En plan No tiene sentido ¿Qué estás haciendo amigo? ¿Ves? Yo ya aquí sé Que esto lleva mierda Entonces lo que hago Es jugar diferente Este me Bueno Me sale primero uno Por aquí arriba Que es este Que no da un barco La verdad Que lo he hecho Como 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 son amigos Del hacker Están acostumbrados A ganar las partidas Siendo muy fácil ganar Porque Hay dos tíos en tu equipo Haciendo trampas Pues lo que hacen Es hacer gilipolle Este tío sale Me lo zumbo Este obviamente Sabe que estoy por aquí Porque más que normal Esto va a ser Pequeño spoiler ¿Vale? Pero bueno Este tío de aquí Yo ya había puesto Una nómada en la puerta Pero es justo Habéis visto Que se la ha comido Spoiler Muere Va por el otro Que ya me salta Spoiler Muere también Vamos a la siguiente Y última ronda Obviamente Si en esta no se han cortado ¿Por qué esperáis? ¿Por qué creéis? Que en esta última Van a cortarse En absoluto Van a cortarse ¿Vale? No se van a No van a cortarse En ningún momento Vale Tenemos Pues a estos dos tíos ¿Vale? Obviamente Os digo una cosa No han estado reforzando Y naciendo demasiado En todo este En todas estas rondas anteriores ¿Vale? ¿Ahora hacen esto? Bueno Porque estarán aburridos Pero de normal Ya habéis visto Que no dronean Se quedan afekadas No hacen demasiado Llegó la hora De la torta Este tío está por aquí Y dice Vamos a hacer Un poquito de spawn kill A esta si la hago Lo siento mucho Pero le hago todo Muy bien Soy demasiado inteligente Para esta gente La verdad Ay Ay Mira cabrón Ese era yo ¿Eh gente? Como los baiteo ¿Eh? ¿Qué amanezco? ¿Qué no? ¿Qué voy? ¿Qué vengo? Me reproduzco En tu cara Chaval Vale Ahí ya pasa Vale Porque dice Nada Este le van a dar por culo La verdad Ahí sí lo voy a darle Ya no tengo Alguna A ver este Ahí justo Cuando el otro le piquea Se esconde ¿Vale? ¿Por qué? Porque el otro va a hacer Prefair Al final Hacia un spawn kill O hacia todo Lo que gana Es un Prefair Desde siempre Vamos a ver Lo que ocurre aquí Esto es brutal La verdad Contemple Disfrute Llora Perro Llora 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 Bien llorado De hecho Vais a ver ahora El clip Del momento De la partida En la que Humillé a este tío ¿Vale? Es que no quiero Hacer ni Ni pide Como suena ¿No? Como habéis visto Yo ya sabía Que estos Llevaban mierda Y como sé Que llevan mierda Lo que hay que hacer Es actuar en consecuencia Estos tíos Sé que me van a estar Haciendo walva Me van a estar Haciendo Prefair Entonces lo que hago Es muy fácil Reviso arriba Me escondo aquí A la izquierda Porque sé que va a haber Una persona ahí Por cojones ¿Vale? Son así de asqueroso Me dispara Pese a que no tiene Ningún puto sentido Porque lo he dicho Es que no me está No me está viendo Se da cuenta Esto no me ve ¿Sabéis? O sea Que he cogido una cobertura Perfecta para evitar Que me viera ¿Vale? ¿Qué es lo que hago yo Desde aquí? Espera que dispare Sigo haciendo Prefair Y humillado Aquí le pongo un XD Porque es un completo Completo Merdas Aquí este ya sabe Que no puede hacer Demasiada cosa Pero obviamente Sabe que hay más gente Entonces ¿Qué dice? Vale Vamos a ir Por ejemplo A por el que está ahí arriba ¿Por qué no? Venga Vamos a esperar A que este tío De ahí arriba baje ¿Por qué? Han pasado 37 segundos 38 segundos Perdón Desde que ha acabado Desde que ha empezado la ronda La gente Ya está tomando sus posiciones Como veis por aquí Ya estamos Lo he hecho por aquí arriba Y tal Pero este tío sabe Que hay una persona aquí Mira Mira como sabe Que se acaba de tirar Parece que no ha visto En ningún momento Qué barbaridad Qué barbaridad Tío Qué barbaridad Sí, sí, sí Disimula Ah, sí No, me estoy juntando aquí No sé qué No sé cuánto Perfecto A este le pego también Tremendo wallbang Bastante rico La verdad pasa que No sé si muere una pena Porque lo he dicho Estaba disparándole yo Justamente desde aquí arriba ¿Vale? Lo que hago es disparar allí Porque obviamente no está reforzado Y si se aparece ahí No está ni reforzada Ni has hecho absolutamente nada Lo que hago es disparar justamente Bueno, vamos a proseguir Este tío está aquí Haciendo el vergas El otro ya ha muerto Porque me lo he follado personalmente Mira como este tío Sabe O sea, qué sentido hay De que vaya a venir una persona Desde la zona de dirt La zona de túnel Bueno, la zona de tierra La zona de túnel Qué sentido tiene que haya Alguien viniendo desde aquí Ninguna Porque este tío se queda mirando Hasta acá Cuando lo más normal aquí es Pura lógica ¿Vale? Atacas la brecha Va a haber Una o dos personas aquí Va a haber una persona Campeando seguramente en la puerta Va a haber personas abriendo Con justamente en este sentido Por aquí Esto abierto Van a estar atacando en esta posición E incluso desde allí Bien, qué sentido tiene De que una persona venga Desde aquí abajo Qué sentido tiene De que este tío Esté campeando a esta persona Que no ha hecho ruido En ningún solo momento No tiene sentido ninguno Vale, gente Lo he dicho Contra los hackers O con los hackers Para saber Si alguien está usando algo Que no debería Lo único que tienes que preguntaros es Vale No preguntaros Más bien es Toma galleta No os fijéis En lo que hace Sino en lo que no hace ¿Vale? Porque es algo ilógico Esto también te digo Que es más fácil de entender Y de hacer Para la gente que sepa jugar Porque si no sabe jugar Obviamente No vas a saber Que lo lógico aquí Es hacer X cosa ¿Vale? Yo ahora mismo Si me voy a Yo qué sé Bueno, si me voy a un battle Si me voy a un warzone Me voy a otro juego Que no es el que yo domino Como tal Y para mí No sé exactamente Lo que puede hacer la gente O no sé qué es lo que se espera Que se haga Sin embargo Aquí se espera Que se hagan muchas cosas Que ya me las sé de morir ¿Sabéis? Está mirando este Somente está esperando Absolutamente nada Está aquí a FK Me imagino que estará escribiendo Estará diciendo algo a alguien La verdad No lo he hecho No tiene sentido ¿Ves? Está aquí a FK ¿Por qué está aquí mirando? ¿Por qué puede? Nada, se sabe que nadie Vaya Mira cómo está mirando aquí Mira cómo está mirando este Que está a través de Vaya Este era yo por cierto Que esa es otra Justamente me hace Prefire el de arriba Porque así bajando Mira, mira Lo he dicho En este caso Bueno, también te digo Que si te fijas En lo que está haciendo Se ve claramente Que lleva mierda ¿Vale? Es que tampoco disimulan nada Aquí me imagino Que lo que está haciendo Es darle información ¿Vale? Porque obviamente No sabe una persona arriba ¿Por qué? Porque me molete Intenté disimular Pero a la vez Como que no disimulo Una mierda Es como que Es insentido todo La verdad Es una locura Aquí lo hacemos muy bien El compañero y yo La verdad Hago algo bastante inteligente La verdad Hago bastante inteligente Para comérmelo y tal Pero no puedo hacer nada Si este tío tiene un ángulo Tan largo Y me está viendo A través de todo Ya ve Ya sabe que he pasado Me hace vuelvan ahí Pese que esa pared Está a tope ¿Vale? Más lento que el caballo El malo Igualmente No sé si disparo No, no disparo Aquí ya sé que me están marcando Mira esto Nah Tienes el ángulo Perfecto amigo Perfecto Y en fin Aquí acaba La endiablada partida Contra dos chiteros Yo digo Me lo pasé bien en esta partida La disfruté bastante Me lo disfruté bastante En el momento En el que supe Que eran hackers ¿Por qué? Porque había que actuar De manera diferente Y obviamente Al actuar de manera diferente Contra gente Que está haciendo trampas Pues el resultado cambia Si tú juegas de una manera Contra alguien Pensando que estás jugando normal Pero esa persona No está jugando normal Teniendo trampas Va a salir No puedo jugar normal Contra alguien que tiene trampas ¿Vale? Es así de lógico Pero bueno Mi gente Sin más Creo que os ha quedado Bastante claro Cómo va la cosa por aquí La verdad Cómo va la gente La verdad Y por cierto Sí, hay herramientas ¿Vale? Hay trampas Hay cheat Para desbloquear Todas las skins Y todo el juego ¿Vale? Son manejables De hecho creo que es más manejable Esto A que el tío Está haciendo trampas Me refiero Le importa más a la gente Eso Y ya si este tío Se pone a vender En el marketplace Es decir Si ya si este tío Se pone a vender esto En el marketplace O sea En la tienda Virtual como tal Para sacar créditos Entonces cuando ya Si que lo venían Mucho más rápido Si te haciéndolo trampas Haciendo igual A la gente Atraver las paredes Viendo a la gente Por todos lados y tal Eso no Eso no Eso tranquilito Ahora Si hoy solo toca el dinerito Eso cuenta Mi gente Y sin más Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo